¡Suscríbete! ¿Tenés alguna duda? Te voy a decir una cosa. Si vos supieras algo del negocio del disco, yo te hago mi socio. Inmediatamente. ¡Ah, claro! Ahora, que estás en bancarrota. ¿Eh? Mirá. Oime, no socio. Yo voy a terminar de lavar los platos y vos te vas a ocupar de lo que sabes. Yuyo, yuyo, cada cual a lo suyo. Termino de lavar los platos y vos con tu música a otra parte. Tenés que ir al aeropuerto. Tendría que pasar por casa a cambiar. Estás impecable. Además, a vos la energía no se te acomoda bien cuando llegas tarde. Te conozco más de lo que vos crees, ¿viste? Sí, estoy viendo. Adelantal. ¡Ah, ah, ah! Pero no arrepentirme. No te vas a arrepentir. Mucha suerte. Luna. Gracias. De nada. Anda, que vas a llegar tarde.